La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada a la obtención fraudulenta de medicamentos para uso deportivo. En la operación se ha procedido a la detención de 10 personas y a la investigación de otros 41 a los que se les considera autores de delitos contra la salud pública, falsedad documental, estafa al Servicio Andaluz de Salud y Hurto. Se ha intervenido 1.336 dosis de diferentes medicamentos como Testex prolongatum, provirón, Winstrol, Femara, Decadurabolin, Arimidex, Femara, Gonal y Traquimacin. Los medicamentos se obtenían utilizando talonarios y sellos sustraídos en centros médicos. La Guardia Civil en colaboración con la Delegación Territorial de la Consejería de Salud en Granada, ha desarticulado una organización criminal que obtenía medicamentos de forma ilegal para ser usados en el ámbito deportivo. En la operación se ha procedido a la detención de 10 personas y a la investigación de otras 41 a los que se les atribuye los supuestos delitos de pertenencia a una organización criminal, contra la salud pública, falsedad documental, estafa al Servicio Andaluz de Salud y Hurto. Entre los detenidos e investigados se encuentran cuatro menores de edad y farmacéuticos titulares, adjuntos y técnicos de las farmacias en las que se abastecían los integrantes de la organización. Se han realizado dos registros en los domicilios del cabecilla de la organización, donde se ha intervenido 1.336 dosis de diferentes medicamentos como Testex Prolongatum, Proviron, Winstrol, Femara, Decadurabolin, Arimidex, Femara, Gonal y Traquimacin. La operación se inició en junio de 2016, cuando la Guardia Civil detectó en la provincia de Granada, como un grupo de personas estaba adquiriendo de forma fraudulenta medicamentos para ser utilizados como sustancias anabolizantes en el dopaje deportivo, concretamente entre practicantes de fitness y culturismo. Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron constar la existencia de una organización criminal la cual habría conseguido medicamentos de manera ilegal entre los años 2015 y 2017 en farmacias de las provincias de Granada, Jaén, Málaga y Almería. 400 euros por cada talonario robado. Para conseguir los medicamentos utilizaban un sello falso y talonarios de recetas que habían sido sustraídos en un centro médico de la provincia de Granada. Asimismo, se puso de manifiesto que el cabecilla de la organización pagaba 400 euros por cada talonario robado. Asimismo, la Guardia Civil constató que las personas que acudían a las farmacias con las recetas falsificadas eran delincuentes habituales, y que éstos luego entregaban los medicamentos obtenidos al líder de la organización para distribuirlos posteriormente al resto de los integrantes de la organización y ser comercializados en gimnasios de Granada. Los agentes encargados de la investigación también han descubierto cómo algunas de estas farmacias habían dispensado medicamentos que estaban sujetos a un control más riguroso que la simple receta como medicamentos específicos para mujeres menopáusicas recetados a un hombre o recetas en las que la posología era muy superior a la preceptiva. La Guardia Civil estima que los detenidos han utilizado unas 400 recetas de manera fraudulenta. El precio en farmacia de los productos prescritos es de unos 5.800 euros, que en el mercado negro sería muy superior. La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos contra la Administración, EDA, de la Guardia Civil de Granada, en colaboración con la Delegación Territorial de la Consejería de Salud en Granada, y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de los de Granada.